Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy estamos emocionados de presentarles un video exclusivo sobre la lujosa vida de Aaron Judge, una de las estrellas más brillantes de los Yankees de Nueva York. Judge es conocido no solo por su habilidad en el campo de béisbol, sino también por su estilo de vida extravagante y lujoso, lleno de coches deportivos, viajes de lujo y propiedades impresionantes. En este video, descubriremos los secretos detrás de la fortuna de Aaron Judge y exploraremos su estilo de vida glamoroso, desde sus coches deportivos de ensueño hasta sus propiedades lujosas y sus viajes de ensueño por todo el mundo. También conoceremos algunos de los aspectos más destacados de su carrera y cómo llegó a convertirse en uno de los jugadores de béisbol mejor pagados y más exitosos de todos los tiempos. Así que, si eres fan de Aaron Judge y te interesa descubrir más sobre su estilo de vida y fortuna, no te pierdas este video. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes videos en el futuro. Comencemos. Contrato millonario. Aaron Judge es uno de los jugadores de béisbol mejor pagados en la actualidad. En 2020, firmó un contrato de un año con los Yankees por un valor de 8.50 millones de dólares. Ingresos publicitarios. Además de su salario como jugador de béisbol, Aaron Judge también genera ingresos significativos a través de patrocinios y acuerdos publicitarios. Se estima que Judge ha ganado más de 3 millones de dólares en ingresos publicitarios a lo largo de su carrera. Propiedades lujosas. Como mencioné anteriormente, Aaron Judge es dueño de varias propiedades lujosas. Coches deportivos. Judge también tiene una colección de coches deportivos que incluye un Lamborghini Aventador, un Porsche 911 GTW L3 RS y un Mercedes-Benz G-Class. Estos coches tienen un valor de en total de 3 millones de dólares. Diablos, señorita. Viajes de lujo. Judge es conocido por sus viajes de lujo a destinos exóticos en todo el mundo. Se sabe que ha visitado lugares como las Islas Turcas y Kaikos, las Bahamas, Hawaii y Bali, donde ha disfrutado de resorts de lujo y playas privadas. El costo de estos viajes puede alcanzar fácilmente los cientos de miles de dólares. Relojes de lujo. Judge también es un coleccionista de relojes de lujo. Se le ha visto luciendo relojes de marcas como Rolex, Patek Philippi y Audemars Piguet, algunos de los cuales tienen un valor de más de 100 mil dólares. Ropa de diseñador. Aaron Judge es conocido por su estilo personal y se le ha visto vistiendo ropa de diseñador de marcas como Buxi, Louis Vuitton y Valenciaga. Estas prendas de alta costura pueden tener un valor de miles de dólares. En resumen, la lujosa vida de Aaron Judge es el resultado de su éxito en el béisbol y su capacidad para aprovechar las oportunidades que se le presentan. Con un contrato millonario, ingresos publicitarios, propiedades lujosas, coches deportivos, viajes de lujo y una impresionante colección de relojes y ropa de diseñador, Judge vive una vida que muchos solo pueden soñar. Sin embargo, también es conocido por su humildad y generosidad, lo que demuestra que, a pesar de su éxito y su fortuna, sigue siendo un jugador comprometido con su comunidad. Gracias por ver Mundo Béisbol. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al hacerlo. Pero antes de que te vayas, déjame decirte que todavía tengo muchos videos emocionantes para ti. Así que no te pierdas de las próximas entregas. Nos vemos en el siguiente episodio.